Yo soy Hanna y bienvenidos a mi canal. Como pudieron ver en el título del día de hoy voy a hacer el video de imitando fotos Tumblr y para ello está presente aquí Jacqueline. Hola. Ella es la siguiente super estrella, siguiente Justin Bieber. No, mexicana. Yo voy a tomarle fotos a ella, de fotos que ella va a querer imitar y la próxima semana, bueno voy a subir como un millón de videos de imitando fotos Tumblr diferentes porque me encantan las fotos Tumblr, imitar las fotos Tumblr y estoy hablando mucho así que vamos a empezar este video. Y ya nos estamos preparando para la primer foto. Tengo estos lentes redondos pero se les rompió la pata. Entonces lo que estaba pensando que hiciéramos es tomarla normal pero que ella posee al revés y ya en edición voltear. Entonces vamos a esta bella pared de aquí. Yo te muevo. Ah, pero esta bella pared de aquí hacia afuera. No, así tiene su brazo. No, ve porque no tiene la otra. Es... Este. Pero es que su brazo es tan flaco que... Y la chamarra es tan grande que desaparece. Sí, sí, sí. Mira, yo te pongo agarrando el cuello, ¿sí? Ajá. Mirada hacia acá. Ya, me agarrando. Ahora ya acomodan los sentis. Exacto. ¿Así? Sí. Ahora vamos por la segunda, igual con esa negra, pero no tengo una rosa, en lugar de una rosa vamos a buscar un tulipán. No, no va a salir, nada más el labial cambiarlo. Vamos a grabar, para que le den muchos likes, sí, sí, ese sea. Y va a hacerse los churritos raros. ¡Ay! Me puedo poner mi... mi bilen es el obscur. Quedé. ¿La chaparra puedes, por favor? Igual los lentes redondos. Porque vaya que son redondos. Oh, vaya que sí. Y... Vamos. Sí, tú sígueme cuando estés listo. ¡Ay, el labial! Ah, sí, déjame el chichito desde lo que traigo. Sí. Mmm, sí. No hay nubes y hay muchos árboles. Y soy contorsionista el día de hoy, gracias. Aquí es. Vean, es una chica tumblr total. ¡Hola, Sean! Yo creo que vamos a ir más hacia acá. Por la rejita y eso. Es... la vamos a tomar aquí mérito no cabe es verdad hay que mover este amiguito cuál y bueno Vamos de camino a, ay una señora me vio, al parque, al parquecillo, para terminar de hacer las fotos. Exacto, vamos a tomar ahorita tres fotos, o cuatro, cuatro. No se pierdan el video de las fotos de mi pareja. Ah sí, 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 va a estar súper padre. Va a estar bien chido. Cuéntanos qué ha pasado. Entramos a la FESA, está cala, yo siento que todos me están viendo como de qué ridícula. Y me da mucha pena entrar en short y sin mochila. Vamos a tomar esta foto, ahí estará apareciendo. Y la vamos a hacer aquí y esperemos que salga bien y si no pues va a salir diferente pero cool. Esta mujer eligió puras fotos así como de invierno con ropa súper calurosa. Y Hannah las aprobó. Pues no pensé en las consecuencias, ¿no? Seamos claros y concisos. Anda, sube. ¿Cómo era? Súbete a ese con los pies, porque estás este, así. Pues me son como de rodillas, como de cuclillas. Ajá. Ajá, agarra la bolita, ya sabes. Vamos a tomarla. Vamos a tomarla. Y ahora vamos a hacer esta foto en esta pared, justamente. Oh, gente pasando. Ah, pero esa no es la ropa para esa foto. Pero ahí está. Ahí hay unas personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Amárratela con la liguita para que quede más entallada. Cabello a los lados. Ah, sí, mira. Espérate, la pared viendo hacia la derecha, el otro lado. El otro, la otra derecha. El otro, no, el otro lado, en serio, en serio, en serio, mamá. No, no, en serio. Pero que no salga esto. No, no va a salir. Así, justamente así. Ahora pega tu mano a la pared, como agarrándola, más, los dedos más curvados. No, mira, así. La otra mano más abajo. Más abajo. Más. Más. Ahí. No, ahí. Sepárala un poco más. Más. Y tu brazo más así. Eso. ¿Ves qué? Y ahora sí. Pasa, pero hacia abajo, ¿ok? Ya, solo nos faltan dos fotos. Vamos a tomar otra aquí en Fasis de Cala, pero estamos mostrando la pared. Y ahorita estará poniendo la foto para que la vean. Y se te habla que estás conmigo. Ah, sí. ¿Vas a las fotos? Ay, dime. Y me están quedando muy bonitas. Y hasta sacamos otras partes. Y hasta se salieron mejores. Se ven más Tumblr. Sí. Ay, pero miren qué bonito. No, no. Pero la podemos tomar ahí, en ese rolladito. Ándale. Está padre. No se parece para nada a la de la foto, pero está muy padre. Y al no encontrar nada mejor, vamos a andar bien. Ya es mi otra piel. Pégate a la pared. Este lado, pégalo a la pared. Como medio diágono. ¿Así? Vas a tener que sacar un poco el trasero y pegar tu trasero a tu espalda. ¿Cómo? Pues sí, mira, ve cómo está su trasero pegado a su espalda. Ah, esta es como... Ajá. Parece el... Yendo hacia el otro lado. Las manos están al revés. No, o sea, esta parte sí va pegada. No, pero esta sí tiene que salir. No, mira, tú fonte así. Ajá. Esta va aquí en el... No, acá en el... ¿Viste? Y esta va a tu cara. Ajá, así. Ahora baja más tu... Ajá. Tiene que ser tomada desde aquí. ¿Qué es de ropa? Es exhaustivo. Y a plena luz del día. Es pregonzo. A plena luz del día y ven con alumnos ahí. Ah, nos distrajo. ¿Qué es eso pasando? Vamos a ver. Tiene una mochila viejana. Disculpen, esto lo estoy haciendo colmarse la mano y es difícil. Lo vamos a grabar. Voy a meter la ropa. Finalmente doblada. ¿Ven? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, estamos casi acabando. Vamos a buscar. Las escaleras. Ahí las vamos a tomar. Yo creo que está bien. ¿Qué opinas? Aquí. Pero es que se ve hacia arriba. Ahí más hacia arriba. ¿Con toda la gente? Sí. Esa rampita. Porque se tiene que ver que va hacia arriba. Esto definitivamente el escenario no va a ser nada parecido. No, pero venga hacia acá para que se vea hacia arriba. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí? Y la chica está bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí se ve bien chido. ¿La ropa? Pero es al revés otra vez. Al revés. Del otro lado. Junta más tus rodillas. Es que están adentro, ¿ves? Ajá, pero saca más tu mano. Así mero. Estira más tus piernas. Eso mero. Así mero. Desde aquí la vamos a tomar. Aquí guachando las fotos. Al final... Ay, está bien bonita. Denle like. Sí, fue mucho embrollo. Y a mí pronto me va a ser el mío. Exactamente. No va a ser así como de... Ay, las fotos. No, porque déjenme contarles que ella canta súper hermoso. Aquí voy a poner algunos clips que grabé un día que estaba cantándome. Pero es así como súper... Sí, o sea, fue improvisado todo. Así que imagínense cómo canta cuando en verdad ensaya así. Bueno, yo le voy a abrir su canal de YouTube en el que subirá covers de canciones. Así que espérenlo porque en los próximos videos, en cuanto esté abierto, ustedes van a ver ahí una etiquetita o algo así para que vayan y se suscriban a su canal. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Las hicimos con mucho amor. Y espero que le den muchos likes a este video. Nos esforcemos muchísimo. La foto que más les haya gustado, que crean que se parece más, déjenla en los comentarios. Y este... Pues sí, bueno, todo el mes van a ver fotos... Todo el mes van a ver videos imitando fotos Tumblr. Aquí van a estar apareciendo nuestros videos. Nuestras redes sociales para que nos sigan. Exactamente. Y ya saben que le pueden dar like, comentar, compartir, añadir a favoritos o todo lo que ya saben que se hace con un video y que no les voy a repetir. Yo soy Hanna. Yo soy Jackie. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!